Vale, pues vamos al lío A ver por donde lo dejamos No me acuerdo ¿Por qué no me acuerdo donde lo dejamos, tío? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede ser eso posible? Libornia, tierra Encharcada Amigo, ese no lo paré al final No lo paré al final ¿Hicimos la cuevita esta? Sí, ¿verdad? También hay que estar de rayos locales y le hicimos Me suena, me suena de que sí Tengo mando nuevo y parezco Ortopediquísimo, chaval Mandito nuevo y parezco ortopediquísimo Vale, tenemos esto nuevo Y vamos a Vamos a ver una cosa Tenemos Creo que voy a necesitar más piedras de forja Pero bueno Es una cosa primera Voy a intentar Tumbar a este Aunque hay un montón de biches Pero bueno Esto no se puede tumbar No se puede tumbar No se le puede tumbar Pues Esto lo hicimos El sectorio de la bestia Podemos seguir para adelante Me parece a mí Podemos seguir para adelante A ver qué hay aquí Vamos a seguir para adelante Aunque podría ir a Podría ir a intentar mirar Si puedo mejorar algo Sí, vamos a intentar mirar A ver si puedo mejorar algo Eso primero También quiero ver Ay También quiero ver un par de cosillas A ver A ver si se escucha bien Hola, hola Sí, se escucha bien Vale Vale Más mal que la chimeneita Se le ha mejorado la Uchi Katana Y esto Para ver muerto Vale, vale, vale Vale No podemos mejorar esto La Uchi Necesitamos Echar el cuchillo y esto Piedra de forja Vale Voy a mirar también Para Ponerme aquí la Uchi Katana Aunque Carga pesada Joder Qué pena, tío Vale Vamos a quitarlo un momento Pero vamos Al inventario Vamos a las armas La Uchi Katana Vale Tendría que ponérmela primero No Vale Ahí va ¿Cómo se ponen las Las Esto no Las cenizas Aquí Cenizas de guerra Vale, Uchi Katana Algo que escale con Destreza Destreza Determinación B en fuerza Bueno, no me vendría mal tampoco No me vendría mal tampoco Pero bueno Sí, sí me vendría mal Quitaría menos Con esto Quitaría bastante menos Con esto No, con esto Quitaría más Con este Quitaría más Son 40 No sé Lo que decirte 260 No, no quitaría más Cala en fe, tío No sé, tío No me gusta, tío No me gusta ninguna No me gusta ninguna Bueno, ya veremos Ya veremos Vamos a seguir, tío Es irpante Vamos por aquí Ahí tenemos una mina, eh No puedo mejorar nada, tío Vale Tenemos una iglesia aquí ¿No? ¿O qué es esto? What is this? Ruina de la... Eh, quita, hombre Oye, que la... ¿Dónde está? Hostia, que tengo carga pesada ¿Por qué, tío? ¿Dónde está, tío? Ah Iji, perdóname Se nos confiaron estas tierras sagradas Pero no teníamos ninguna posibilidad Vale Toma Coy, hombre Tío, pero ¿por qué desapareces, tío? Es gilipollas No le doy, tío ¡Eh! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Vamos a matar Ah, quería ver el estado A ver qué nivel tengo Vamos a subir de 3 al 40 Uh, me salto sin querer, tú Hora de saltar, tío Yo no voy a saltar, eh No hay nada por aquí, tío Coño, tú muerto Vamos, callejón Por lo tanto Tenemos que ir hacia arriba Dirección aquí, por ejemplo Vale ¿Me mato? ¿Cómo se va por aquí, tío? Es gilipollas Ahí de por abajo, tío Ah, da igual No me pasa nada Vale Cojones, tío ¿Qué coño es eso, tío? Una puta mano araña, tío ¿Qué mierda es eso? Hijo de mierda, tío Su puta madre Tú muerto Perra asquerosa Me has asustado Me has asustado Perra, perra, perra Hostia, duro Mi cuerpo me ha puesto, tío Pero bueno ¡Miro, miro, miro, miro! ¡Uy, Dios! Pega, pega Toma, me está sacando el dedo el perro Muy justo, eh No veo Tío Eres inesquivable, primo Eres inesquivable, ¿no? Vamos, o sea Pero, tío Que no me deja ni ponerme el escudo ¿Qué cojones? O sea ¿Qué coño, tío? O sea ¿Qué puta mierda es esto? Madre mía, tío O sea O sea No sé, tío No sé, tío Increíble, tío Un puto increíble, colega Qué locura, tío Qué puta locura, tío Un puto mini mapa, tú, aquí Bueno, mini mapa Un mapa Que ya lo pillé Qué fumada, tío No puedo ni moverme, vamos Qué locura, tío Qué locura Puta rabia, tío Cuando me hacen eso, tío Bastante injusto Pero bueno Tú, tú, muerto Tenía 8k de almas, eh Hijo de puta Puta mano de mierda, tío Se puede meter el duele en el culo Qué buena Qué buena Qué mano de mierda Las manos son una puta basura Qué, hija de puta Hostia Hombre, pirata de forja Tú, tú, tú Puta madre, ¿no? Poco de broma con eso, ¿no? ¿Por qué no puedo subir, tío? Pues no sé Bueno Vamos a ir por arriba Venga ¡Pum! Madre mía, tío Tú vengo a dar toda la puta vuelta, tío En serio A toda la vuelta Ya estamos locos, ¿o qué, tío? ¿Estamos locos o qué? Vamos a ver Si sigo el caminito Debería llegar, tú Aquí anda, mío Aquí anda, mío Vamos, tío A ver qué pelo Perdemos a mí Porque me han salido Canas estas La barba ya, tú Vamos a ver Esto será un muro invisible, ¿no? Ah, míralo Ah, amigo Ah, amigo Un muro invisible, ¿eh? Con que esas teníamos Esas teníamos Esas teníamos Claro Eh, pero bueno Vaya, vaya No recibimos muchas visitas Y más no querés Un sin luz ¿Qué te trae por aquí? Uy Vaya, discúlpame No estoy en posición de preguntar, ¿verdad? Soy Iji Un herrero que Una vez sirvió A la realeza cariana Un mestre que se niega A jubilar su martillo oxidado Así que aún sigo Aquí trabajando en silencio ¿Quieres una determinación? Mis huesos son viejos Pero aún hábiles Hostia, claro que sí, tío Dame a ver si me refuerza algún arma Nada, no me puedo reforzar eso ¿Y esto? La Uchi Tampoco, primo Tienes Comprar, tienes Esperate, esperate ¿Qué necesito mejorar? La Uchi Katana Hombre, piedra de Forja 4 Necesito ¿Y la Uchi Katana? Piedra de Forja 4 Comprar Pum Como esto Refuérzame esta, primo Hombre, piedra de Forja 5 Advertencia Ah Ten cuidado ahí fuera Si te acercas demasiado Puede que te lastimes Después de todo Soy enorme en comparación contigo Sin luz No sabes lo difícil que es No romper nada mientras trabajo Hablar Valiente Sin luz Tengo algo que advertir Si me permites Este territorio pertenece A la familia real de la Caria Su mansión se encuentra No muy lejos de aquí Cuando Academia de Raya Lucaria se volvió Contra los carianos Los caballeros del Cuco Aparecieron en aquel lugar Antes de arrasar el lugar Se dirigieron a la mansión Tomaron a los caminos Por sorpresa Pero su fuerza No se veía desvanecido Y repelieron el ataque De los caballeros Tuvieron que invocar A un encantamiento Que a día de hoy Sigue activo Esa es mi advertencia Sin luz No te acerques a la mansión A menos que desees descansar Con los cadáveres De los negligentes Caballeros del Cuco Acerca del consejo He explicado el peligro Del encantamiento Que sigue protegiendo La mansión real De los Caria Haga lo que haga Valiente Sin luz Aléjate de ese De esa trampa Vale Pobre J Balvin No al J Balvin La han puesto La han puesto finísimo Tío J Balvin Ha jugado Que cojones Me cago en su puta madre Me ha asustado y todo ¿Sabes? Me ha asustado y todo Coño Tío Ha pasado ahí Me ha aprobado Me ha aprobado Madre mía Asustado Tío Su puta madre Es mal que tengo Las almas aquí Uy Dame mis almas Perro A ver qué le queda Para ti Perro ¿Qué coño Ha sido eso Tío? Ojo Vámonos Pero en serio ¿Qué coño Ha sido eso? Madre mía Madre mía Madre mía Jajaja Jajaja Bueno, quita Quita Tampoco mucho Pero bueno, quita Boom Lucecita para mí Me ha asustado Sinceramente Me ha asustado No me lo esperaba Pero bueno La mansión de los Caria Let's go Vamos a pegarnos Mansión de los Caria ¿Hay alguien por aquí Que nos hubiéramos pegado O algo? Boom Yo te he roto un cristal Primo Ah, estos son manitas Bueno, toma Primo Boom Jajaja Jajaja Súper justo Vale Hay 200 millones de manos No me gusta ese enemigo No me gusta ese enemigo Dan mal rollo Manitas, manitas Con esas manitas te hacen unas gallolas Que flipas, eh Tiene un 257 dedos Poca broma, eh Mira las manitas de mierda Ahí está Hay que ir por los lados Para traer a una Uh, berra Vamos aquí Que le da igual, tío Vale Vale Hombro pirata de Forja Pero es que aquí me está diciendo Que te puede farmear Hombro pirata de Forja Pero tío ¿Qué cojones es esto, tío? Mira, me saca el dedo el perro de mierda, ¿sabes? Vamos a ver, tío ¿Cuántas manos hay, tío? ¡Métete la mano en el culo! Vaya zona de mierda, chaval Vaya zona de mierda Vale, creo que puede ser la zona que... Más basura vaya a ser, probablemente Ya solo con las manos estas Que son bosses todo el rato ¡Puff! Madre mía, chaval ¡Pero cuántas manos, tío! Voy a pasar corriendo, tío Voy a pasar corriendo a ver qué es lo que pasa Es que no sé si hay que pelear O sea, bueno Es que yo quiero pelear ¿Cómo que? Hombre Escudo y pega que es imposible Es imposible, ya te digo yo Imposible ¿Dónde me pongo yo el escudo ahí? Si hay 500 manos O sea, hay 500 manos Que las manos te pegan dos golpes Y te quitan el aguante Voy a ir corriendo, ¿eh? Solo apoyan las manos esas Con las manos esas me hago tremenda gallola Pero no... No las mato, ¿eh? Me da igual, tío Me da igual las almas, tío Tengo una forma de farmear almas gratis O sea, me las sudan las almas Tío, es que no puedo, tío Ni pillar los que hay en el suelo No me gusta esta zona, ¿eh? ¡Pum! Para el suelo ¡Pum! Mira Aquí hay una mano gorda Míralo Pero tengo que quitar el cachado Mira, me ha metido las uñas, tío Me ha clavado las uñas Pártate las uñas, perro Esto que es una referencia... A Harry Potter, tío El bosque de las arañas El bosque de ese Pero con mano Hola Uña con mugre, sí, sí Toda la de mierda, ¿sabes? Señora Rani Le hemos esperado durante mucho tiempo Rezo por el rápido resurgimiento de su casa Que la luna llena brille sobre los carias ¿Ahora brille? Aquí lo que veían son las uñas de esos guarros Por ahí no se los lava Una mano, tío Seguro Ah, no Tía de forja de nivel 4 Hostia, puedo mejorar la Uchigatana, ¿eh? Bien Me alegra haber pasado esa zona Me va siendo súper rápido, tío No debería, tío No me mola ir tan rápido Aquí en este tipo de juego Pero no me gusta esa zona Coño ¿Qué cojones, tío? Esto los Como los pego, chaval Coño, tío ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué me pega, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Vale Voy a encontrar el malapau Lo voy a reventar Lo voy a pegar Vamos, lo voy a pegar de hostias Eh, pero bueno Marco runico Mira esto, tú, mira ¿Dónde iba? Toma Nah, pego muy, muy, muy duro Me imagino yo que habrá que llegar aquí, ¿no? Vale, tranquila Mira, toma Saeta Pide el refugiente del cuco El refugiente del cuco Me suena eso Eh, aquí se puede tirar uno Joder, que se puede tirar Pero vamos, de milagro, eh También te digo Vale Aquí hay unas escaleritas, tío Vale No sé por qué he hecho eso Espada de la noche Madre, qué guapa, ¿no? Seguro Seguro está guapa 24 inteligencia Y 24 F Uh, está chula, tío Está chula Pasa que no es para mí Abrimos un atajillo Madre, tío Las putas manos de mierda Ah, mira Es por aquí Ah, claro Y por aquí tienes esto Para curarte Sí, sí Ah, no No tiene nada para curarte Porque es la entrada esta Tu puta madre, manita Vale, vale, vale Vale Vamos a ver por aquí La misión de hoy Pasarse la cosa esta La mansión de la Como se llame esta Que al ritmo Al ritmo que voy Voy a tardar dos minutos Porque Bueno, dos minutos En llegar al Al boss Porque la zona esta Me la va a pasar corriendo Es el mismo de antes Es el mismo de antes Tío, qué cojones Vale Es que no me gusta No me gusta esta zona Tío, sinceramente Vale Tenemos que cruzar Por aquí Recto Que me ha asustado Tiene fuerza Vale Vale, hay dos zonas Para ir Es por aquí Para subir por las escaleras Es Joder Es codo el atón Ya lo tengo Es el que tengo Justo Pero tío ¿Quién quiere sorprender tú? Tío Normal He rodado para antes Me de patrativo Joder Como se acabe la cámara Por tenerlo fijado Vale Ya sé por dónde es Por lo menos No son difíciles Pero los cabrones Como te El juego es bastante Absurdo En el sentido De que te pone enemigo Por la espalda Cuando ya pasa por ahí Bueno, porque Es así Porque para añadirle Dificultad Tienen que hacerlo así Pues bueno Es lo que tenemos Me he quitado las marcas Que tengo en el mapa Tío Me he tratado de la polla Bueno ¿Te marcas dónde, tío? Fuera Vamos por cobrar marca No me jodas, tío Puto juego de mierda, tío Puto juego de mierda, tío Pon muros, tío Pon muros, tío Que no se puede rodar, tío Vaya, puta mierda Puedo pedir todas las armas Que he tenido Pérezame a eso, tío Tío, voy a ir un momento Quiero jugar con un chikatana Creo, tío Es que no lo sé Quiero probarla A ver si la puedo mejorar aquí Es que me mola La un chikatana, tío Quiero probarla Que es más rápida Esta Mola mucho Porque mete unas hostias Que flipa Bueno, no voy a tener runas Verdad A ver si tengo alguna por aquí Bueno, voy a ver si puedo mejorar Aunque sea porque tenga forja de esas Ya sé que no puedo mejorarla Porque no tengo runas Lo sé, lo sé No, a ver Necesito dos más Vale, vale Solo quería saber Si podría Nivel inferior Nivel inferior O sea Es raro Que sea nivel inferior Eso cuando estoy aquí arriba ¿No estaba arriba de la iglesia? ¿Me han sido locales? Sí, sí Estaba como arriba Y me pone nivel inferior Me imagino que el nivel superior Será Más adelante O algo de eso Ay, me la comí Me la volví a comer Una Casco de Joder De raíz de lo que haría No se queda el cubo Sí, se le puede Se le puede meter El opción No Súper justo, ¿eh? Hermano, ¿ha visto lo que ha hecho? O sea, en vez de ir recto a por el escudo Me ha dado la vuelta para dar O sea, ¿qué cojones? Eso es Aimbote, eso es Ailemai Eso en Warzone, en Warzone lo ve Ricochet y te banea O sea, Ricochet ve eso y te banea ¿Qué cojones? Me ha dado la vuelta Para mantenerlo por la espalda, tío Ricochet, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Ayúdame, ¿eh? O sea, eso tiene Aimbote, tío O sea, ¿qué cojones? Tutu, ¿qué? Se activa el Aime Assist, tú Me ha llegado un bello estreno, tío O sea, el Aime Assist no, el Tutu, ¿qué? Que no tiene sentido, tío ¿Qué onda? Que locura, tío ¿Cómo me ha dado así, tío? Uy, qué guapo, tío Todo el puto Aime, ¿sabes? No me mola ese tipo de ataques O sea, que tengan Aimbote O sea Me parece un poco preocupante, sinceramente Míralo, o sea Voy a pasar corriendo Me suena la polla O sea, este pasillo me suena los cojones O sea, no tiene sentido Que tengan Aimbote, tío O sea, tienen Pero Aimbote De que te dan la vuelta O sea, tengo el escudo puesto Y me dan por la espalda, tío Cuando... ¿Qué cojones, tío? Voy a pasar corriendo Me da igual O sea, me da absolutamente igual Voy a hacer un... Un rush a la mención de los caros, tío Paso Paso Porque es súper injusto, tío No tiene sentido Eso no... Eso no debería ser así Encima que te aparecen en la espalda Cuatro enemigos O cinco, o seis No sé cuántos aquí en este pasillo Fuera, fuera Voy corriendo, tío Me da absolutamente igual, vamos Paso corriendo O sea, me niego, vamos Me niego que un juego Para hacer lo más difícil Sea literalmente injusto Porque eso es injusto No, no O sea, ahí os quedáis, chavales Todos los cojones, vamos Absolutamente igual, vamos Ni me voy a parar, tío Voy pa'lante Fuera Ahí os quedáis, chavales Ahí os quedáis Hay diez enemigos ahí No me ha gustado esa zona, eh Da igual Absolutamente igual Que vaya rápido Speedrun de... Voy a decir Demon's Souls Oye, déjame... Ahora Speedrun de... De esto, tío ¿Cómo se llama el juego, tío? De Elden Ring, joder Hola, lobito Madre mía Está durísimo, eh Poquísima broma Está durísimo el perro De los cojones Lo que pasa es que lo bueno es que le corto el ataque Y le meto el... Poca broma Está durísimo A ver cómo es el... Puff Puff Malvaridad Bruto de cristal en... Escarchado Barbaridad de hostias, tío Miro Déjame ir para atrás Cojones No puedo invocar a nadie ¿Qué me ha dado? ¿Quién tira magia? Vamos, perrete Espada de caballero, troll El troll de la mazmorra Esta es, ¿no? Oye, ¿por qué me ha dejado? ¡Dios! ¡Uf! Con el pisotón Hostia, poca broma, ¿eh? Poca broma con ese arma No creo que sea muy común que te la dé a la primera, ¿no? Supongo, ¿no? Está guay eso Toma ¡Uy! Me lo estoy matando a puño Perro, hace algo Matalo, perro Me lo han matando a mi perro Se van a desaparecer ya, tío Luego, perretes Es un brote de alma De quizás, sí Me voy a decir de alma Y... ¡Bum! ¡Collón! Toma Está bailando Tienen 800 de vida Esos enemigos Uy, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué he visto aquí? La luz Uy, aquí hay manchas de sangre, ¿eh? Salto a derecha Pero quiero llegar aquí a una hoguerita, tío Primero Hostia, esto es zona de voz, ¿eh? Esto es zona de voz, ¿eh? ¡Ah! Me metí una cosita, güey ¡No, hombre! Oye, 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 oye Un poquito más no eres falso, ¿eh? Oye, pero vamos a ver, primo Es que tiene... Me da una rabia Me da una rabia Que hagan un track que flipa No, no, de primero no puedo matar yo Ven aquí, tonto Ven aquí, tonto capullo Da igual, o sea Da igual que lo esquives O sea, da igual que te cubras Porque te hace daño No es difícil Le hago bastante pupa Le hago bastante pupa Fiji de marica O de mérica Es que nunca lo sé Siempre digo marica No sé por qué El problema es el... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones estoy, tío? Vale A la segunda No te preocupes Si a la segunda me da sub A la segunda Me voy a poner a 3 Jardearlo, ya lo sabes A la segunda A la segunda Eso no hay problema A la segunda es easy Ah, vale La de este marica está aquí Porque yo me tiro para abajo Como un gilipollas, ¿verdad? Ah, sí Yo me tiro para abajo Como un gilipollas Vale, vale, vale Vale, a la segunda ¿Veis aquí, veis aquí? Vale ¡Veis aquí! ¡Veis! ¡No! ¡Veis aquí! Es que da igual, hay que te muevas el escudo Nah, es imposible Es imposible hacer eso Tengo que darle una, dar un golpe, un golpe Pero es que me da mucha rabia, tío, lo que me da mucha rabia Es como que tienen penetración de armadura O sea, tú le pegas con el arma O sea, le pegas con el arma Y te cubre Y cuando te cubre, él te tira un rayito Te tira cinco, y como te den los cinco, estás muerto Porque tiene O sea, tiene penetración de escudo, no lo entiendo, tío No, tío, me he equivocado Quería hacer otra cosa Quería ponerme ¿Y quién le puede invocar? Ah, sí, puede invocar, tú Vale, no le he traes hardeado en realidad Porque no he invocado Le he tirado, no he atacado Le he tirado todo el rato al círculo O sea, no he atacado, eh O sea, no he atacado Nada, ya, nada, ya, nada No, ya, no he cumplido No he cumplido, no he cumplido Podría haberle a traes hardeado con los lobos, eh O sea, no sabe que se puede... Solo quería mirar que si se podía invocar Porque me salía como que sí, pero... Me salía como que sí, pero aquí O sea, pero luego dentro como que no Vale, este pavo Fíjate lo injusto que es, tío No le he podido dar todavía Le estoy intentando meter fuerte Para... Ah, ahí, ahí Mirad, igual, me dejan el ataque ¿Ve? Me quita todo Es fácil, tío Un perro y eso es fácil, pero... La tenía que meter a la hardeado Algo grande de Loreta ¿Esta es Loreta? Se dice de guerra, tajo de Loreta ¿Esto es, tío? ¿Y esta? Bueno, ha sido la cuarta, ¿no? ¿Ha sido? Que va, que va No me merezco la sub 10k tengo Con 10k no me da ni para subir Ni para esa Vale Observa Círculo de Elden La verdad es que sí Pero no está completo Creía que iba a haber algo aquí, tío Era muy típico Uy, escucho unos pasitos grandotes por ahí Vale, vale, vale Venga, pues vamos a... O sea, pero ya está O sea, ya me he pasado el... ¿Esto? A los viales Vale Vale, tengo 8 Vale ¿Esta zona ya está? No tiene... Vamos, Loreta no puede ser solo esto, ¿no? ¿Qué me viene aquí? Hora de fuerte 3 hermanas Uy Aquí en Sevilla hay algo que se llama 2 hermanas 4 tetas 3 hermanas son 6, eh Poca broma, eh 7 tetas, muchas tetas Hola, cervatillo Boom Torre de rena Bloqueado por ahora Bloqueado tu puta madre, ¿sabes? A ver Torre de rena ¿Y eso qué hay ahí, tío? Tío, estoy escuchando me he pasado un pudo gigante, ¿sabes? Vale Tío, ¿dónde estás? Telizo de guerra Niola Esquilofriante Ah, que es un dragón Ajá Interesante Tengo 10k, tío No me gustaría perder 10k Por un puto dragón de mierda Y que no soy un carajo, tío ¿Los dragones cuando los mata? O sea, a mí me han dado cosas De ceniza, de no sé qué O algo de eso Yo no sé dónde hay que llevar eso Las cenizas esas A tú, la dragón de piedra refugente Ahí te queda, la dragón de mierda Vale, eso también lo tengo Estas son las tres torres de las tres hermanas, supongo, ¿no? Torre de selubis Vale, se están bloqueadas las tres, parece Tú, la dragón de mierda ¿Te puedes ir, tío? Vale, gracias Tenemos una torre ahí Otra torre allí Y la otra torre Imagino que será esto, ¿no? Que estará detrás del dragón O algo así Me supongo, primo Me supongo, supongo, suponguito Eh, hijo de puta Ven aquí Gracias Oye, ¿por qué no me ha dado nada? Ninguna ceniza ni nada Vale, la otra torre está detrás del puñete del dragón de los cojones ¿Y cómo se entra la torre? O sea, puede entrar a esa, parece, ¿no? Porque esa tiene como la puerta abierta No voy a enfrentarme a dragón Me voy a reventar Estoy muerto Sí, aquí sí puedo entrar, ¿eh? Torre de Rani Vale Ven aquí, tonto Vale Parece que aquí no me entra ¡Ve aquí, tonto! Vale, no me entra Aquí no me entra O sea, aquí había alguien, ¿eh? Aquí había alguien, ¿eh? Se me ha ido la pinza Vale, torre de Rani Eran tres hermanos O sea, tres torres Está claro Tendré que pasarme esta Y me abrirá el acceso a las otras Sube, sube Eh, coño Vaya, nuestros caminos se vuelven a cruzar Creo que te dije que me llamaba Reina La última vez que nos vimos Me complace ver a torrentela, sana y fuerte Ah, está apretada Estaba comiendo el caballo Pero sin luz Que no se entonces estará por aquí No recuerdo haber escrito en vocación alguna No ningún motivo en particular Sin motivo en particular, dice Intrigante Puede entonces que el destino haya hecho Que nuestro camino sea que luce ¿Te montarás a mi servicio? Soy la bruja Rani Robé la muerte hace tiempo Y ahora busco el camino de la oscuridad Puede que algún día Lo haga todo a Ñico Y libere el mundo de lo que le procedió Y bien ¿He despertado tu interés? La verdad es que sí Es que Pero, ¿por qué? O sea Venga, va Vamos a darle Vale, que sí Entiendo, ¿no? Con el lecio Eres un poco común No muchos habrían aceptado la oferta Pero necesito a tantos como pueda Bajo mis órdenes Antecipo que harás un buen trabajo Bien Entonces te pido que no demos prisa Tengo a mi servicio A un guerrero mitad lobo Llamado Bly Quiero que busquéis Junto el tesoro oculto De Nokro En la ciudad eterna He llamado a Bly Para que se reúna contigo abajo Él te contará los detalles Ah, y también encontrarás a Eiji Mi consejero de guerra Y a Selvius Selubis Preceptor de arte mágica No presto atención a sus regrezas Y no dejen sacar provecho de ellos Todo lo que puedan Seguro que ellos harán lo mismo Habla con los tres Que te esperan abajo No es necesario que les Complejas el exceso Pero ellos también desean Comprobar tu valor Después de todo Ha pasado mucho tiempo Desde que la última vez Alguien se puso a mi servicio Vale, he puesto los servicios De ella sin querer O sea, literalmente Sin saber si es bueno O malo No tengo ni idea Pero bueno O sea, me lo haría Que el dragón Fuera uno de ellos ¿Sabes? Que el dragón Fuera uno de ellos Y fuéramos aquí Montados en la montura Del dragón O sea, que ese dragón Fuera compañero Tal, no sé qué Yo qué sé Me estoy flipando Pero demasiado Me ha dicho que está abajo A ver, el del I.G.S. Es el que nos ha Ah, vale Este es el que Este es el que Destrozamante, ¿no? Ah, es tú La señora Rani Y me lo ha explicado todo De nuevo, soy I.G. El herro de la Familia real Gariana Y consejero de guerra De la señora Rani Me ha dicho que está buscando Un no cron Con baili Te guiaré en lo que pueda Rezaré por tu éxito Disculpame por mis Confusas palabras de advertencia Nunca imaginé Que conseguir audiencia Por no haber de servir A la señora Rani Formaría parte de tu destino Yo por mi parte Debería haberlo visto Pero no fue así Perdóname, compañero Vamos a entregarnos En cuerpo y alma Juntos por la señora Rani Vamos a entregarnos En cuerpo y alma Juntos por la señora Rani Vale, ¿y los otros dos? Que sí, primo ¿Y los otros dos? Ah, vale Este es mitad hombre Y mitad lobo, ¿no? Ah, he venido hablar de ti Me alegro de conocer El del fin Me llamo Blade Es para dar servicio A la señora Rani Es extraño de contar contigo Bien, vayamos al grano Ahora mismo estoy en Necronimbo Mierda, le doy sin creer Estoy pensando en hacer Mediante el pozo Que se encuentra Vale, no lo he dicho Para buscar el camino Que lleva hasta Nacron Desde ahí Tío, no me he leído Voy a cruzar el bosque Neblinoso Para entrar en el pozo Para buscar el camino Que lleva hasta Nacron No me hagas esperar, ¿eh? Bosque Neblinoso Que sí, tío Bosque Neblinoso ¿Y dónde coño está? Bosque Neblinoso O sea, he visto algo He visto algo Pero no sé, tío Creo que voy a jugar El próximo juego que juegue Será el Kirby Ya veo Debe ser el nuevo mercenario Rani Sí, sí He de hablar mucho sobre ti Soy Selwis Preceptor de Arte Mágica Sé que es lo que Veo a la señora En un Poblerino sin luz Pero ya que tenemos La desdicha de servir A la misma señora Te ruego que intente No arrastrarnos a todos contigo Te reviento, perro Yo resido En otra torre cercana Ven a hacerme una visita Si deseas servir Realmente a la señora Rani Pero si dependiera de mí No perdería el tiempo En alguien como tú Pero ¿Quién soy yo Para ponerme una visita a la señora? ¿Tío, lo puedo matar? No puedo Me ha dicho que vaya Bosque neblinoso No me he enterado De lo que hace Sinceramente Sinceramente No me he enterado Pero ¿Qué hay que hacer, tío? Esto es algo que no es Para buscar el camino que lleva Hasta Danocro Vamos a esperar, ¿eh? No, no, pero primo Si quiero ir Pero no sé a dónde, ¿eh? No puedo moverme de aquí No puedo irme O sea, está todo lleno de muros invisibles Está todo lleno de muros invisibles Tío, ¿por qué no coges Esa puta no ocienaga? Genipollas Esa puta no cienaga, guisilipolla ¡Ves! Está todo lleno de muros invisibles, tío Litio de trina Gracias No, ninguna gracia hace Diría que estoy perdido Pero es que en realidad no estoy perdido O sea, pero sí, porque no sé dónde tengo que ir Visiones diamantes Pero no es aquí Hostia, no entiendo lo que hay que hacer Bosque neblinoso Pero no puedo hacer nada Ahora mismo no podéis viajar A un lugar de gracia ¿Y dónde viajo, tío? Vamos a entregar un cuerpo y alma Junto con la señora Reni Vale, sí Voy por la señora Reni a ver qué me dice Pues si no puedo hacer nada, tío Me estoy poniendo nervocio, eh Señora Reni ¿Qué es lo que hace, prima? Visiones de muerte, sí La verdad que sí Ah, deja que te adviertan Lo pronto entraré en el letargo Y pasar algún tiempo hasta que despiertes Este cuerpo de muñeco tiene sus desventajas Aún así, tengo grandes esperanzas puestas en ti Estaré esperando la buena noticia cuando despiertes Pero vamos a ver, tío O sea, tío, tu puta madre ¿De dónde voy, tío? Perforación más adelante ¿Podría tratarse de amante? No sé, tío No sé qué podría tratarse ¿Pero si me mato? ¿Pasará algo? Oh, mierda Tío, quiero subir ahí, eh Quiero subir ahí No puedo viajar en ningún lado, tío Ah, ahora sí puedo Y para cruzar por aquí, tío Porque podría ir aquí Pues qué negrinoso A lo mejor es aquí No lo sé Voy a las otras Voy a las otras torres que me dicen Interesante vía de De juego, tío A lo mejor puedo entrar ahora Ya no está bloqueado O sea, me deja como entrar Por algún motivo ¿Bloqueado por ahora? Es que no entiendo Por qué está bloqueado No tiene nada, ese no se va que lo mato Vale, esta está abierta ahora Vale Torre de Selubis Bueno, bueno Me has tomado la palabra ¿No te he dado cuenta De que solo estaba Siendo educado? La gente del pueblo Nunca deja de sorprenderme En fin, supongo que ya Que estás aquí Podría darte algo que hacer Me gustaría que buscaras A una mujer llamada Nefeli Para administrar Una poción Incluso tú podrías hacerlo ¿No? Si me trae una poción Es decir que la va a matar ¿No? Me imagino Vamos a aceptarla Ahora te daré la poción en cuestión Poción de Selubis Vale Encuentra Nefeli Y haz que sepa eso Si no la debo La mato directamente ¿No? Espero buena noticia Y pronto ¿Y dónde está Esa mujer? No tengo tiempo Para andar con chachara Lo único que quiero Escuchar de tu boca Es que has terminado Con la tarea ¿Entendido? Pues largo Yo tengo suficiente Con lo mío ¿Me puede decir Dónde está esa persona? Vamos a ver Gilipollas Me cago en tu puta madre Es un normal ¿Y dónde está Esa puta persona? Pequeño vial Recibido Del preceptor Selubis Vale Y tenía que dárselo A Nefeli Pero señor ¿Dónde está Nefeli? ¿Me lo explica? En este juego Te explicas tan pocas cosas Que Que hasta miedo Vamos aquí arriba ¿Sabes? Pues no Piedra de la memoria Inventario Esto tengo dos ¿No? Aumenta la ranura Mnemotécnica No sé qué son las ranuras Mnemotécnicas Pero bueno Que salto y sub Me cago en mi puta madre ¿Qué? Vaya Quiero ver Esa Riquita Quiero ver Esa No pasa nada No pasa nada Ahora voy a por las armas Y me piro A ¿A dónde? No sé No sé dónde No sé Espero no morir aquí Y poder conseguir las almas Ahora me mata el dragón Me mete un Fuegardo en el culo Te voy a meter aquí con el el caballo, tú, vamos a abrir, vale, 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 vamos a subir, y vamos a pillar las armas, si están, si no, pues nada, porque hay veces que las armas se buguean también, vale, están aquí, vale, pues yo creo que debería tirar como por aquí arriba ahora, supongo, vale, eso no lo hemos pasado ya entre comillas, supongo, qué raro que por aquí no haya, no tenga hogueras, tío, esto es una mina, o sea que no me interesa mucho, grande, 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 grande Sepraín, hombre, ha sido una persona con, con palabras, eh, carne cruada blanca, inmunizante, algo que probablemente no vaya ni a utilizar nunca, vale, vale, lo he matado a rabia, en fin, matando a landito, eh, voy a tirar por, 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 dentro, por aquí, por la derecha, ruinas del palacio de Ull, por aquí ya estuve, un castillete, eh, bueno, ahí, bueno, sedete por ahí, como si llegara ahí, tío, está cortado, ¿no?, está como, eh, mosquitardo, un, 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 pero bueno, Qué cojones Me asustaba tú Que sabía como Míralo Me metió como Un efecto alterado No te equivoques Es que te tumbo Madre mía Cómo lo he puesto Hola primo Cómo te he puesto Se puede entrar por aquí Camino de Bellum Cómo lo he puesto chaval Le he metido dos hostias Que no ha querido tres Se lo he dicho Se lo he dicho Se lo he dicho Que no se ponga Farruko Que Va a pillar más Que J Balvin ¿Sabes? Estoy Estoy en modo Modo residente Chaval Cimitarra Otra cimitarra Esa es la arma Que yo tengo O sea la arma Que yo tengo de base Esta alta De invocación Ya funciona Vale ¿Y qué tenemos aquí? Bloqueado por algún Artilugio Vale Uy esto me suena De algo Perfaito de... Perfaito de... Vale Si tú lo dices No sé qué ha pasado aquí ¿Sale la pedra? Sí Tengo llave Creo que tengo varias Toma Mira esto, tonto Se ha metido un baile, ¿verdad? Se ha metido un baile muy Muy jugosito, ¿eh? El cabrón H de Rosus ¿Pero esto qué cojones es, tío? Y está guapa, ¿eh? Se tiene que ver una estoña que flipa, ¿eh? Mira, mira, mira Se tiene un Un bicho, ¿no? Boom Boom Mola, mola, mola Oh, guay No era necesario, evidentemente Gastarse un ¿Qué cojones, tío? Se veramente no Eh, cabrón Ese porclar de nivel 2 Ojo Creo que con esto fue mejor ¿Qué coño, tío? Ay, que no tengo armas No tengo armas, tío No tengo armas Hostia, tío He entrado sin armas, ¿sabes? Siempre que Siempre que me pongo un arma Para probarla Me pasa lo mismo, tío Me quedo sin arma Porque soy gelipo, eh Ahora Cimitarra A puño, tío En realidad Este tipo de juego Te lo puedes pasar Sin nada, ¿eh? Si sabes jugar Bien Rollo Eres un putísimo Dios Eh, a puños Te lo pasas Tarda Tarda un año y medio Pero bueno Al final te lo pasa No, tío He perdido 12 mil alma Acabo de perder 12 mil almas Es que ¿por qué no ha muerto? O sea, cuando le he dado en el suelo Debería haber muerto Estos bichos Cuando están en el suelo Si tú le vuelves a pegar Mueren, ¿ves? Y no había muerto, tío Él había pegado en el suelo Una hostia Y no había pegado en el suelo Una hostia Ah, vale ¿Cómo puedes hacer tanto daño, tío? Hay que matar a su normal Al de... Con baler ese Porque claro Puedo mejorar los lobos Aquí va a haber un cangrejo De esos tochos, seguro Vale Qué sorpresa Que soluciones Que posanicara ¿Verdad? No 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 sé quién ha matado al otro Ah, el pavo ese, que grande Oh, mira Para agradecer solo le pego una hostia Yo también Ahora se muere Cangrejos, sí, sí Los cangrejos me he matado ya Mentiroso más adelante Camino oculto A llegar a accesorios Poca broma con los cangrejitos estos Son enormes ¿Cómo lleva ahí, tío? Mentiroso Pero cuando no pasa hacia atrás A llegar más adelante Qué raro esto, ¿no? ¿Qué pasa con lo que hay en camino oculto, tío? ¿Y cómo sabré esto, tío? ¿Qué pasa con lo que hay en camino oculto? Tío, pero qué mierda, tío Porque ese fija al puto su normal el otro, tío Me cago en tus muertos, juego de mierda Vaya juego, tío Vaya juego, tío Me da igual, llego arriba Me da igual, la 2.000 arma está de mierda Quiero saber cómo coño abrir esa puerta, tío Probablemente abriendo esa puerta Pueda abrir esta de aquí arriba No O sea, no he abierto ningún mecanismo como para poder abrir esta puerta Bloqueado por algún artilugio Espérate No será el puto artilugio este de meter una borraza aquí No, 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 no pifo Espérate weiter Pudón, ¿eh? Ok, imagina No tiene derecho, no tiene derecho, no tiene derecho Si se que no tengo derecho Si no tengo derecho me piro Me veo buena patada, poca broma Poca broma que me ha metido en toda la cabeza Gracias por las hostias Eh, primo Como a la vez se ponen en el nivel 2 Vale Está en el suelo normal de aquí dentro No hay nada 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 A ver si puedo mejorar los perretes Alguna invocación, alguna arma o algo Que tengo bastante... Bastante cosilla que hacer Vale Esto me debería de mejorar ya los perros Si Si, mire Uh, vais a mejorarlo Varias veces además No hay nada Poca broma, eh Muy bien Reforzar eso no podemos La Uchi Gatana La Uchi Gatana La más 11 tampoco Vale pues... Tenemos perreta más 3, eh Poca broma, te... Pues lo dicho Vamos a venir aquí a la mina esta ¿No? Bueno, podemos venir aquí arriba también Vamos más cerca, ¿no? No, porque yo realmente quiero venir aquí Parece que esto está más arriba ¿No? Sí, vamos Vamos, vamos para arriba Vale, es por aquí atrás Es subir, ¿no? ¿Por dónde coño se sube? Por aquí Subimos por aquí Vamos para allá arriba Que podríamos venir literalmente aquí A Puerto en Precedida de la Academia Bien, podríamos ir... Perreta más 3 Uy, poca broma, eh Vale... Tengo un problema Tengo que subir, o sea que no Por aquí no puede ser No, por aquí no puede ser Tiene que ser para arriba Tiene que ser por arriba Tiene que ser por aquí Sí Una semilla Una semillita ¿Muero, tío? Sí, muero Sí, muero Entonces, tío ¿Investigo el sello ese? Me podría enseñar el sello A lo mejor hace algo A ver... Vamos a ir investigando el sello este Sale como al... Al modo normal o algo de eso, ¿no? Porque este era como que estaba protegido o algo de eso O sea, algo extraño Camino de Bellum Sí, te pasas... Vale, pasas el... Vale, sí Ah, tengo una señora Hola Por favor Por favor, puedo leerlo Por favor, tu dedo Por favor, tu dedo Mostrar la mano Qué pena que tengas derecho Solo puedes quedarte ahí perdido Incluso las dos medialunas que desean ser un todo Ante el gran elevador Inmóvil e insensible ¿O es que estás pensando en tirarte al agua? ¿Quieres encontrar el pasaje de los cobardes? ¿A través de la cueva oscura? Sí Por favor, puedo leerlo tu dedo No, no, de aquí Me has dado mal rollo, señora Me has dado mal rollo Está hombre, puto caballo No puedo hacer nada con esto Qué raro Pareciera que sí Hola Uhhh 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 Me ha pegado, me ha pegado Me ha pegado ¿Sabes cuánto daño hacen los perros? Oye, oye, gilipollas A ver, primero voy a ver gilipollas este Un placer Le doy un salario A ver De la santuaria Estos enemigos son basura O sea que no No venía a matarlos Ah, muy bien eso ¿Quién metió la piedra, hijo de puta? Se estáis matando entre vosotros Son normales Me parece que estoy yo, ¿eh? Y la salida de dragón Eso huele mal, ¿eh? Ah, mira, una varita Tocad la gracia Hola, señor Está ahí en alguna parte Otro camino que reconduce a los pies del árbol aureo Un viejo túnel Un viejo túnel Gran elevador de Dektus El elevador tiene poco Porque esto no eleva nada A ver ¿Y cómo hago para que me eleve, tío? Eso es el vacío Tiene una palanquita Ni nada, ¿eh? Parece que aquí no debería estar Vale, parece que aquí no debería estar Creo Parece que aquí Esto es como Bastante avanzadete Aunque Aunque el camino me indica Aquí, tío Patio se va a tener luna real Voy a hablar con Rani otra vez Es que me raya mucho, tío Porque me ha dicho ¿Qué es lo que me ha dicho el lobo, tío? ¿Bosque? ¿Nugoso, no? Pero se han pilado aquí todo ya Voy a ir a hablar con la pava esta A ver qué me dice Porque no tiene que O sea, no puedo O sea, el dragón no debería, ¿no? Aunque fui al de Al de Me dio la poción Pero es que me han dado como dos misiones, tío Vamos a ver lo que hay aquí Me han dado como dos misiones Ir con el hombre lobo este A matar a alguien Supongo A hacer algo Y luego aparte La de la poción Pero lo de la poción No sé a quién coño, ¿eh? Me imagino que van a tener que encontrar Por el camino A lo mejor Esta es la mesa redonda A lo mejor esta es la mesa redonda A ver, el inventario Pequeño, bien recibido Del preceptor Selubis Eso me raya Eso me raya Es que qué guapo soy, tío Mira qué personaje, tío Qué guapo es, joder Puto locura Tú, señora A ver qué me dices Tú gilipollas Lo que quiero es que me abres, tío Que me digas algo Vale, pues... Hostia, me he quedado un poco Un poco pilladete, ¿eh? Poca broma, ¿eh? A la academia no puede ser, tío Es que el otro me estaba hablando De un bosque, tío A ver ¿Cuáles son las dos que tenemos aquí? Torre, selube Rehena Habrá que ir a rehena, supongo Te voy a decir una cosa Pedazo de hostias Se llevaban Ahí arriba Me parece a mí que Me he complicado quedarse Menudo a un bombazo Le he metido a la rehena esa Tengo que ir aquí, ¿no? Torre de regla Te voy a decir una cosa Pero no tengo permiso Para entrar aquí todavía, tío Es que no lo entiendo Está bloqueada la puerta Bloqueada la puerta Bloqueada la puerta Bloqueada por ahora, tío Pues nada Voy a... Mirad con el dragón No queda otra ¡Suscríbete! 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 ¿Estás reventando al dragón? ¡Suscríbete! Y me ha tocado el perro. Y se ha pirado. ¿Tú, de algún de mierda? ¿Dónde ha ido? Hostia. Estaba reventando al dragón y se ha pirado, tío, por la cara. Me siento robadísimo, eh. Poca broma. Tú, a ver. No tengo para andar, concha chana. Lo único que quiero es escuchar de tu boca es que has terminado con la tarea. Entendido por el largo y tengo su vida con lo mía. No lo entiendo, tío. Te lo rompo, tío. Por no explicarme las cosas. Toma, tonto. Te quedas sin casa, tonto. ¿Ahora qué? ¿Te rompo eso? Ahí. Yo creo que habrá que ir a la... Habrá que ir aquí, a la mesa redonda. Me lo supongo, sinceramente. No tengo ni idea. Y el otro lado, el bosque nublado, tío. Pero no sé dónde está el bosque nublado, eh. Debo hablar con todo. No sé cómo se llama. Ah, no sé si tiene nuevo el bosque. ¿Me tengo que mostrarme encantamientos? No, no me gusta. No me gusta. ¿Qué voy a hacer por ti? ¿Estudiar encantamientos? Tampoco de encantamientos. Hola. Otra vez tú. Yo imaginaba que recibiría mi invitación a la mesa redonda. NefeliLogs. Nos conocimos. Tengo algo para ti. Me tengo la zona de injerto de Godric. Así que tú, la verdad, deberías quedar. Te lo da un buen uso. Me tengo que escarpar entre cadáveres y conmierta. No, 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 no. Amoritud del arsenal. ¡Yuu! Eh... Amoritud del arsenal. Eh... Aumentar la carga máxima del equipamiento. Esto vale. ¿Esta es la pava? Ah, sí. ¿Has conocido de mi paradoctivo? Está en el estudio. La sala que... Inshan está construyendo justo allí. Si aún no lo has hecho, te aconsejo que te presentes. Pues es el líder de la mesa redonda. Seguro que hablar con él te resultará provechoso. Entregar la porción de selubis. ¿Es algún tipo de medicina? Si es lo que creo que es, no lo necesito. Soy guerrera. No necesito ayuda externa. Ni para reunir el valor y la batalla. Ni para reforzar mi determinación. Es hora de que me vaya. Te veré de nuevo, guerrero. Así si lo quiere el destino. Vale. ¿No quiere tomarse la poción? Vale. ¿Podemos abrir esta puerta? ¿Le podemos entregar a ofrecer una esfera? No tengo esfera. ¿Podemos comprar algo por aquí? Tiene... Piedad de Forja 1 y 2. Piedad de la memoria. Esto podríamos comprar algunas. Esto no me interesa. Esto no me interesa. Y bueno. Cositas. Este no lo hago a nadie. Un gilipollas. Vale. Esta no se ha querido tomar a poti. Ok. No se ha querido tomar a poti. Vamos a decírselo a ese lubi ese. Y el dragón huido, eh. Ojo que el dragón ha huido. ¿Cuál es la torre? Es esta. Es el lubis. Vale. Y porque he tenido que suponer que estaba en la mesa redonda la subnormal esa. O sea, chup. Vamos. Ahora está el dragón aquí con toda la vida. El pedazo de perro. Tú es un normal. Que no se la quiere tomar. No tengo nada con el chatarraba. Quiero escuchar la entendida por el alarma. Ya tengo sitio con lo mía. Pero si se ha ido la pava, tío. ¿Y esto qué era? Ah, esto era lo de la cochina. No sé. Bueno, pues... ¿Qué hacemos? Por aquí... Isla Vindoresca. A ver... Es que por aquí era lo de nublado, tío. Es que no entiendo lo de nublado con el pavo este, tío. Que había que buscar a alguien. No tiene pinta, ¿no? Tío, pues creo que es la primera vez que más o menos como que me pierdo, ¿eh? Una langosta. Hostia, qué susto, chaval. Voy a buscar, tío. Voy a buscar bosque nubiloso, tío. El de Nringa, ¿de dónde coño es eso? No me suena, tío. A ver... Coño, que se me va a dar el mando. Joder, el puto mando, tío. De los cojones. No... No, no... 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 No. Y ya está. Claro, tío. A ver. ¿Dónde coño es eso, tío? Está aquí, en las ruinas hechas. El puto es un normal, tío. Claro, es que esa forma no le he conseguido ver nada, tío. Hostia, hay como divinas que está ahí, tío. Hostia, hay como divinas que está ahí. 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 Se supone que está aquí El puto subnormal este Pero yo no lo veo Ay, Dios mío ¿Cómo voy a salir aquí, hijo de? Que no, ¿verdad? Oh, joder La runita de rata Tenizad de culada Se los bichos aquí son una puta mierda Voy al árbol este, tío Tío ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, hay harta Y para donde se ha ido el puto su normal, el viejo ese Lo he perdido porque he ido demasiado rápido, pero bueno, más o menos Más o menos tengo las huellitas Y estaba más o menos limpio, he matado al bicho ese gordo y ya está Creo que se irá al árbol, ¿no? ¿Por qué cojas por ahí, tío? Es tonto cogiendo por aquí, ¿o qué? Estaba hacia la ruina Tiene pinta de ir hacia ruinas Excremento con matiz dorado Madre mía Y ahora qué, tío? Tío, levántate ya, gilipolle Vale, pero sí, mucha ruina Pero aquí, ¿dónde está el hombre logo ese, tío? Sí, ya ha entrado, tío Pero con combate a distancia, pero qué combate a distancia, tío A ver, lo otro era poción de Poción es el uvis Tío, ¿por qué? Gracias. 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 Bueno, el padre es este, se me cago en mi puta madre Si es que polla Ahora estoy de la simpleza de los dos dedos, ¿verdad? Te deseo de la bienvenida como verdadero miembro de la mesa redonda Soy Gideon Ophelix Como si luz que desea postrarse ante el círculo de Ender Y convertirse en el señor del círculo Acobro conocimientos para ser omnisciente Ahora perteneces a un selecto grupo de compañeros Como tal, te pido que seas constante Ahora irás a buscar más grandes rolas, ¿verdad? Como aliado, déjame que comparte contigo cierta información Este importador es de las esquinas de los herederos de la Grande Runa La mesa redonda conoce la ubicación de cinco de ellos Incluso el que ya ha derrotado Godric, el injertado señor del velo tormentoso El general Radam, que frenó a Melenia Y su puto de fracción en las tierras salvajes de Kaeli El Petro Ricard, señor de la mansión del volcán del monte Girmid Margot, el lagaraciado, monarca, velado Y señor Leindel Y Reina, la reina de la luna y la gobernante de la Academia de Reina Seguirá buscando grandes rolas, ¿no es así? Vale, Godric Y... Renala no entiendo Pero quiero hablar de Nefeli primero Tengo un tío que has estado hablando con Nefeli Es mi hija La cogí cuando perdió el camino de la gracia que nos guía Aunque no era más que una joven salvaje Que le andió a una hecha de la credulidad El propio de su juventud era conveniente Así que la puse en fajar A pesar de su aspecto es mucho más hábil bajo la presión de la batalla Cerca de Godric Bien, Godric en injertado, señor de velo tormentoso Aunque la sangre de Godfrey, primer señor del círculo, corre por su vida No es más que un viejo decrépito y grotesco con ansia de poder Su castillo se encuentra en la cima del acantilado al noreste del Necrolimpo Pero sospechó que eso ya lo sabías Vale, Godric lo sabemos En Renala Es la que mate también, ¿no? La Academia de Renala Raya Lucari se encuentra en la norte del Necrolimpo A la tierra nebulosa de Ljurnia Renala es la reina de la nobleza cariana Los dirigentes de la Academia Pero Neal no es una semidiosa Radagón, su amado, lo abandonó para convertirse en el segundo esposo de la reina Marika Y tomó el título del rey consorte La gran runa se encuentra en el interior del uode Que Radagón le entregó como asa Ah, vale Y Radam era el de... León rojo y acepta las estrellas Es un fero guerrero Pero no en Melania En su putreflexión en la tierra salvaje de Kaelit A este Necrolimpo Y ahora Kaelit ha sido engullido por la putreflexión roja Acercarse a la región Es toda una hazaña Veo que aún queda su pervimiento del ejército de los Redan En la tierra salvaje Manteniendo a raya la putreflexión con fuego Y si es cierto Sospecho que también Redan está allí en Kaelit Aunque dudo que tenga las precios que se voy a tener Me quedan Morgoth y Rikard El pretor Rikard es el señor de la mansión del volcán en el monte Gelmi Es un custodiado de al mando De una compañía de inquisidores vilipendiadas Por su retrocedido comportamiento El volcán el monte Gelmi se encuentra al oeste de la meseta Atlus Al reino del árbol Aureo Fue el escenario de la batalla más espantosa de la devastación Rikard ha cometido el grave pecado de la blasfemia Se ha convertido en enemigo y jamás será perdonado Vale, este me parece a mi Rikard como que va a ser el último Y Morgoth El agradecido es señor del Linde La capital Se encuentra al pie del árbol Aureo Vale, este es el último En la parte este de la meseta Atlus Pero los dos dedos nos prohíben entrar allí Hasta que ya hemos conseguido suficientes grandes runas Para preparar el círculo de Linde De momento centro de atención y otra cosa El monarca pelado puede esperar Y... Vale, ya me habla de las cinco La de este de su hija no me habla nada Dime que hayas encontrado otra gran runa Maravilloso, sin duda eres un compañero de siglo irrepetable Es que esto no lo había hecho antes No lo había hablado con él Se encuentra al escenario Al pie del árbol Aureo Los dos dedos ya no te impedirán el paso Puede que seas nuestra gran esperanza Lo voy a llegar hasta el círculo de Linde Pues somos sin luz Nuestro deber es responder a la llamada de la gracia No sé qué me ha dicho Viaja a la capital Linde Que se encuentra al este de la meseta Atlus Linde, vale Que viaje a él Linde, 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 Linde Linde, Linde, Linde Al este ¿Qué es Linde, Linde, Linde? Está al este Pero si el este es esto A ver, a ver, a ver Fijan a la capital Linde, que se encuentra al este de la meseta Atlus Al pie del árbol Aureo Me he pegado Pie del árbol Aureo El Aureo estaba aquí, ¿no? No lo sé También quería venir aquí, tío A ver esto ¿Cómo se escribe el Linde, ese, tío? Voy a buscar a ver Dónde está el Linde en el mapa Tío Lo muerto ¿Cómo se puede hacer el Linde? ¿Cómo se puede hacer el Linde? ¿Cómo se puede hacer el Linde? Con el hecho de ir. Con el hecho de ir. Con el hecho de ir. Vale, ya puedo ir, creo. Vale. Yo debería entrar por aquí. En el gran elevador de Dectus. Pero es que no había hecho el... Lo de la runa. Ahora debería entregarle la segunda runa. La segunda gran... Es una cosa, voy a entregar la segunda gran runa a los dedos. Se supone que me tiene que decir algo, ¿no? Y ahora vengo aquí. Es que yo esto no lo había hecho. No lo había hecho. Yo no sabía que tenías que hablar con él para que te abrieran las puertas, por así decirlo. Joder, es densísimo. Es jodido, ¿eh? Es jodido. Sin guía y tal. Yo he mirado ya un par de veces, ¿eh? Porque, madre mía. Aquí no, coño, tío. Eso es un normal, ¿eh? Aquí arriba. Aquí arriba tendré que hablar con el pavo este, ¿no? A ver esto que me dice. Ha vuelto. ¿Qué voy a hacer por ti? Recibiré el poder del recuerdo. Esto no es... Comprar que tienes por aquí. ¿Y esto que me dice? ¿No me dice nada? Te juraré que me tendría que haber dicho algo. Vale. Vámonos para acá. Me flipa, tío. Me flipa no tener ni puta idea de nada. Vale. Al igual no me lo creo. Pues créetelo, primo. Créetelo. ¿Debería poder utilizar el elevador? Es que no lo sé, tío. Saltar más adelante. No se puede saltar, porque si saltas cajas al vacío, literalmente. Mentira, eso más adelante. No entiendo cómo entrar al gran elevador, ¿eh? ¿Qué te llamó? No sé, tío. Todo el mundo dice que saltas, tío. Qué hijos de puta son. Tío, me has perdido con un cabrón en el... Me cago en la puta madre. Me cago en Dios, ¿eh? Me cago en Dios. Tío, ¿qué te hace aquí, tío? ¿Para qué vas el puto de esto, tío? Si me tiro por fuera, tío. Tío, me cago en la puta. Tío, me cago en la puta. ними, la vindación me cago en la protección. ¿Para qué tienes encontrada? Tío, me cago en la pie. Hay la nada Hostia Hostia Joder, interesante Vale, pues voy a tirarme por aquí Y quiero ir aquí Esto es una mina, ¿no? Hacemos eso y luego ya miro Ya investigo Estoy jodido, tío Estoy perdidísimo como un cabrón, ¿eh? Claro Y bajo ya ahí por la cara Me voy a pedir a desfajar nivel 3 Bueno Tampoco puedo bajar por ahí Joder, chaval Tío, pues Pues no sé Pues no putos, ¿eh? Que el elevador nada, tío Y por aquí, cada bomba Aquí esto está cortado también Y por aquí no se puede ir Hostia puta, chaval Hostia puta Pero perdido, perdido Ahora mismo estoy, ¿eh? Perdido, perdido A ver, corruñigo No sé para qué sirven, tío Hay mercadería abajo, creo Creo que lo he visto O es un enemigo Iglesia de mil Iglesia de mil Ahora aire más agrada Sí Sí, vamos a mercader ¿Qué necesito? No quiero problemas Comprar Carna blanca Ya está, tío Que quiero No, eres una mierda, tío Eres una mierda De mercader, tú Vale Directamente a A la cabecilla que hay Vale Esto ya nos hemos enfrentado a ello Otra lágrima Sagrada por aquí Lurnia Tierra Encharcada Piedra de forja De nivel 5 Bueno, pues yo creo que vamos a dejarla por aquí Vamos a dejarla por aquí Sí, sí Tenemos aquí para entrar el próximo día A la cabecilla esta, ¿no? Que hay por aquí Sí Podemos entrar por aquí A la cabecilla Lo que sea Que comemos Ahí nos come aquí, seguro Mira, este fuego Vale Podemos dejarla por aquí Yo creo que Suficiente Vamos a guardar Llevamos 22 horas Y miren No llevamos tanto tiempo, ¿eh? Llevamos tanto tiempo